. Enrique Peña Nieto es sin duda uno de los políticos más populares que hay actualmente en México. Otros políticos hablan de él, las encuestas hablan de él, y hasta la gente habla de él cuando aparece en las revistas con su novia, la actriz Angélica Rivera. Muchos creen que este gobernador del Estado de México, el de mayor población de toda la República, podría ser el próximo presidente de México. Usted es muy joven, tiene 42 años. ¿Puede ser usted el Obama mexicano? Pues mira, yo no quiero compararme con ninguna personalidad. Se ha especulado mucho del 2002, yo creo de forma muy anticipada. Yo dejaría correr el tiempo, ver qué viene, y entonces tomar una decisión que la atenderé, Jorge, a su debido tiempo. Pero usted tiene la ilusión de ser presidente de México. Tengo la ilusión hoy de servir bien en mi Estado, y desde mi Estado poder hacer contribución a que a este país le vaya mejor. Las encuestas dicen que si hoy hubiera elecciones en México, usted ganaría. Bueno, pero ni son elecciones, ni estamos todavía lejos de los tiempos de la elección presidencial. O sea, no la descarto. No quiero, yo te diría en términos coloquiales, ni me encarto, pero tampoco me descarto. No descarto la posibilidad de contender por la presidencia, pero no es momento de tener esa definición para tu servidor ahora. Sin embargo, el gobernador sí ha utilizado todos los medios a su alcance para promocionar las obras que se hacen en el Estado de México. Durante su campaña hizo más de 600 promesas, entre ellas la entrega de tractores, despensas de comida, y programas de ayuda a mujeres, niños, ancianos y campesinos. La revista Proceso sugirió que esto sería casi como una compra de votos. Él no lo cree. El año pasado se descubrió que usted se gastó 13 millones de dólares en publicidad, promoviendo su Estado. La inversión que hemos hecho en comunicación deriva primero de un presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y en la necesidad de la propia autoridad de comunicarse con la población a la que se debe y a la que debe informar. Esta es tierra noble y de gente buena. ¿Por qué usar a cantantes y a actrices para promover su Estado? Pues mira, lo que buscamos es lograr una comunicación eficaz. Lo que dicen muchos es que con esos 13 millones de dólares usted podría hacer muchas otras cosas, crear empleo, crear trabajo. Se hacen muchas cosas, Jorge, y esos 13 millones, contraste enormemente, tienes un presupuesto mil veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. La pregunta es si el gobernador Peña Nieto está haciendo lo suficiente para crear empleos y para disminuir el crimen. Según cifras de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el año 2008 hubo un enorme aumento en el número de secuestros en ese Estado. 240% más secuestros que el año anterior. México es un país seguro. Yo te diría que es más seguro que muchos otros países de América Latina. México, he visto varios reportes, es uno de los países más peligrosos después de Irak en tema de secuestros, por ejemplo. Yo creo que he sido... Por eso me brinca que usted diga que México es un país seguro. México es un país seguro. Es un país que enfrenta un fenómeno delincuencial nuevo. Es un... Esto ha cambiado la percepción ciudadana y eso es lo más difícil de combatir. Porque si hubo 40 años... Cuando en la percepción está el que vivas en un país de inseguridad. Yo declaré que las autoridades... La misma familia Peña Nieto ha sufrido en carne propia el crimen en México. En mayo del 2007, durante una visita a Veracruz, cuatro guardaespaldas que cuidaban a los hijos del gobernador fueron ejecutados en circunstancias poco claras. La Comisión de Derechos Humanos de México asegura que en los últimos tres años, 48 millones de mexicanos han sido víctimas de algún delito. Es terrible que uno de cada dos mexicanos haya sufrido un delito en tres años. Ahora lo que está probado es que es más la gente que está denunciando cuando es víctima de un delito, que anteriormente cuando se callaban y preferían no denunciar. ¡Gobierno asesino que matas campesinos! En mayo del 2006, en la población de San Salvador Atenco, dos mil policías se enfrentaron a los pobladores del lugar. Al final, dos personas murieron y reportes de prensa informaron que hasta 26 mujeres pudieron haber sido violadas o abusadas sexualmente por la policía. Si México es un país seguro y se cumplen las leyes, ¿cómo es posible que solo un policía haya sido sentenciado? Fueron más de 20 policías a quienes se logró imputar directamente alguna responsabilidad. Cuando se ha hablado de violaciones, de ultrajes, yo te diría, son presunciones y son señalamientos que algunas mujeres hicieron, pero que en ninguno de los casos, prácticamente ninguno, quedó debidamente probado. Hubo excesos, esos excesos están documentados, los documentó la Suprema Corte de Justicia. La académica y periodista mexicana Denise Merker agrega que esa decisión, tan criticada por muchos en México, quizás pudiera ser beneficiosa para la imagen del gobernador. Así de tenso es el ambiente en un país en donde están habiendo esta cantidad de asesinatos y toda esta sensación de que el Estado no tiene o que los gobiernos no tienen la capacidad ni la prestancia, digamos, para actuar de forma eficaz e inmediata. Peña Nieto se presenta como un político moderno, computarizado, que textea en su Blackberry distinto a otros miembros de su propio partido. Sin embargo, Denise Merker no está tan convencida de que Peña Nieto represente un cambio real en la política mexicana. No, no es cambio, porque yo nunca le he visto a Peña Nieto una política realmente distinta. En general, Peña Nieto es joven, pero no es nuevo. Es el PRI y tampoco es un nuevo PRI. Es joven y es PRIista. Punto. ¿Por qué es usted PRIista? El PRI durante 71 años en México tuvo la imagen de ser un partido muy corrupto, un partido vinculado con asesinatos, con la matanza del 68. Soy PRIista, primero porque nací en una familia PRIista y una formación PRIista, y después lo soy por convicción, Jorge, porque creo que es un partido que ha asumido un nuevo rol político en una nueva etapa de nuestra historia. ¿Cuánto dinero tiene usted? Digo, no traigo las cifras exactas de cuánto tengo en el banco, pero declaré cuánto tengo en mi banco, cuáles son mis propiedades, básicamente lo que aparece hoy en la página. Pero, por ejemplo, desde 1990 usted ha tenido solo puestos públicos. Si yo le sumo sus salarios desde el 90 hasta el 2009, ¿yo me voy a encontrar con lo que usted tiene en el banco? Sí. O sea, ¿usted no es millonario? No, no lo soy. En la prensa mexicana ha aumentado el interés en la vida privada de este personaje público desde la súbita muerte de su esposa, Mónica Pretellini, el 11 de enero del 2007. Gobernador, ¿su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento, suena la explicación, fue algo intempestivamente. Ella llevaba dos años de tener alguna enfermedad parecida a lo que eran estos estertores. ¿Se me fue el nombre de la enfermedad puntual? Epilepsia. Epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Lamentablemente, en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto, y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba prácticamente muerta. Y el médico en su momento, y ahí está el parte médico, explicó ampliamente, con los términos médicos que yo no podría hoy señalarte, pero ampliamente cuál había sido la causa de su fallecimiento. Dos años después del doloroso incidente, el gobernador Peña Nieto ha estado en los titulares de las revistas de espectáculos. Inevitablemente usted ha entrado ya en el mundo, no nada más de la política, sino también del espectáculo. Esta revista, ¿de quién lo pone junto con Angélica Rivera como la pareja más atractiva de México? Pues te repito, yo creo que es parte de esta dinámica en la que estamos. Pues ocupa que lo que es tu vida privada resulta que no es tan privada, se vuelve pública. El gobernador y la actriz se conocieron cuando ella estaba haciendo comerciales para el Estado de México. Hoy leí una que dice que se iba a casar. Yo también la vi, yo también la vi, no tiene sustento, mi relación con Angélica es espléndida. Llevamos ya algunos meses, ocho meses de novios. Y bueno, pues solo al tiempo dirá qué ocurre entre nosotros. Pero sí, hoy hay quien anticipa, pues primero que ya hayamos terminado, luego que ya le entregué un anillo, que ya nos vamos a desposar. Cosa que no es cierto. La verdad es que tengo una relación muy estable. Estoy muy contento, pero los dos lo estamos. Y veremos qué ocurre en el tiempo. Y termino con esto, para ser presidente de México hay que estar casado, hay que tener esposa. Pues yo creo que no es un requisito de ley. Y dejemos que en el tiempo, en el tiempo, démosle tiempo al tiempo, Jorge. Donde vendrán decisiones de orden personal y familiar. Y donde también tendremos las decisiones de orden político, como la que tú me preguntaste. Y que tendrás una respuesta a su debido tiempo. Y que tendrás una respuesta a su debido tiempo.